Bueno, la visión ha venido evolucionando porque en un inicio, cuando comencé el proyecto, que fue en una cancha en Cercado de Lima, aquí en Chacarrío Norte, mi intención era editar los mejores talleres, los talleres más amenos, de mejor aprendizaje, con los recursos que en ese momento se tenían. Luego de ello, innovar, por así decirlo, y colocarle no solamente el básquet, sino también el volei, y en su momento las artes marciales, y ser la academia deportiva pionera en lo que son talleres deportivos colectivos y buscar expandirnos, ¿no? Nos hemos expandido en varios distritos de la capital. Y bueno, actualmente la visión en Campeones Lima es que el atleta o el jugador compita desde el inicio, es decir, desde que inicia su proceso en Campeones Lima, por así decirlo, desde el primer mes, tenga la experiencia de tener partido de práctica y competencias. Esa es actualmente la visión a la que estamos abocados, tanto con el grupo formativo como con el grupo competitivo que se está creando, que se está formando actualmente.